Para simplificar primero, vemos si es que ambos números se pueden dividir exacto o entre 2 o entre 3, etc. Pero aprovechando que 70 y 30 terminan en 0, podemos eliminar los ceros en los que terminan 1 con 1. Ahora queda 7 sobre 3. A ver, por ejemplo 3 todavía se puede dividir exacto abajo entre 3, solamente entre él. Y como justo 7 no se puede dividir entre ese número, significa que ya no se puede reducir más. Queda ahí, 7 tercios.